¡Dale, Pili! ¡Distancia, distancia! ¡Manejá la distancia, Pilar! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No entra en eso! ¡Sac! ¡Trabajá la distancia, Pilar! ¡Sac! ¡Va ahí con trabarle la pelea! ¡Bien! ¡Manejá la distancia, Pili! ¡Dura, dura, mija! ¡Dura, mija! ¡Eso! ¡Rodilla! ¡Bien, Pilar! ¡Bien, Pilar! ¡Dale! ¡Dale, Pili! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Vamos, Pilar! ¡Eso! ¡Bien, Pilar! ¡Eso! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Eso! ¡Vamos, Pili! ¡Eso, Pilar! ¡Eso! ¡Eso, Pilar! ¡Pego! ¡Pego! ¡Pegale, pegale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Trabajá tranquilo, Pilar! ¡Eso, eso, eso! ¡Meto esas manos! ¡Eso, eso! ¡Bien, Pilar! ¡Apreto! ¡Apreto! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Tiro! ¡Dale, Pili! ¡No la solté! ¡Dale, Pili! ¡Eso! ¡Dale, Pili! ¡Dale, Pili! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, Pilar! ¡Pegale, pegale, pegale! ¡Eso, así, ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, Pilar! ¡Dale, Pili! ¡Juleada, la fuerza! ¡Dale, Pili! ¡Eso, que son niños! ¡Sí! ¡La فيanda! ¡Eso! ¡Qué te dije! ¡Qué te dije! ¡Gracias!